vamos a comer, a verla, ven, a epa, baila, epa, baila, baila con huela, ven, epa, dale, así mismo, es que tú eres nieto mío, ven papi, baila, epa, epa, baila, baila, llama, dale, epa, baila, noche, baila, epa, come on, ven, ven papi, baila, ven, epa, come on, aro, gordón, epa, ese es mi bailarín, toma, come, 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 rico, baila, ven con huela, baila, baila, yeah, deja, epa, epa, baila, epa, dale, dale, mamá, dale, babi, lo que te enseña tu abuela, ¿verdad? ven, a bailar, a bailar, ven papi, a bailar, toma, ajó, 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 ay, chuta, enfermito, come, yeah, baila, ven, mamá, baila más, gordo, gordo, epa, epa, dale, vela, levanta la mano, papi, epa, levanta la mano, epa, yes, yes, ahora, ven, a bailar, ven, a bailar, dale, baila, 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 oye, mami, huela, te da más comida, papi, huela, te da más comida, hable, hable, toma, tuve, hable, 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 como, ah, rico, oye, 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 ven, dale, la mano, la mano, la mano, ven, gordo, la mano, epa, así de lado, ven, de lado, yeah, epa, de lado, yes, ven, dale, papi, brido, toma, mi amor, que mami no tiene paciencia, mami no tiene paciencia, ay, Dios, yo sé que tú me vas a extrañar, mi soy, toma, come, mami gordo, you want chicken, you want chicken, yeah, I give you chicken, you want chicken, you want chicken, yeah, two son chicken, chicken, ah, well, hey, mmm, chicken.